Saludos cordiales, Luis desde Teruel, Teruel capital, acabamos de llegar un día temprano y os cuento el plan de hoy, Prilines, bueno estamos en la plaza de la diputación, la idea se da a quedar primero con Marita, que está aquí haciendo la ESA en Teruel, nos va a explicar un poco todo, toda su situación y luego vamos a ir a la escuela de hostelería y turismo también de Teruel, que allí hacen FPS de todos los grados, de los 3 grados, básica, media y superior, os enseño un poquito, acabamos de aparcar aquí, se llega muy bien desde Madrid en 3 horas, os enseño ahora un poquito la ciudad, Prilines y nada, ya la siguiente toma pues estaremos con Marita, y luego haremos también un directo, que lo veréis antes que este vídeo, desde la escuela de hostelería, con los alumnos que están allí, mirar Prilines que ciudad más tranquila y hermosa, serán ahora las ocho y media, bueno son las ocho y media y mirar que calles más bonitas, todo tranquilo, muchas son peatonales, esta no lo ves, y es un martes, un martes, ahí es la plaza desde la que os hablaba antes, y ciudades como esta, a mí me gustan mucho, porque no tienen el follón que tienen las grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, pero tampoco que sean pueblos despoblados. Podéis ver que tiene todo lo que tiene una gran ciudad, CaixaBank, bancos, todo, vamos, loterías, farmacias, se están abriendo ahora, insisto, son las ocho y media. Aquí, si ven por aquí, ven, Kisi, ven guapa, ven. Muchas calles, como os digo, son peatonales, está por ejemplo no, pero están muy adaptadas para las personas. Ahí vienen un par de coches, métete por aquí, Kisi, Kisi, por aquí. Que veáis bien lo que es Teruel ciudad, ¿vale? Está la provincia de Teruel con sus pueblos y la capital. Está la calle Ramón y Cajal, acabamos de pasar. Aquí está la calle Ramón y Cajal, Banco Santander, también, mucha hostelería. Y esta es la plaza del Torico, de Carlos Castel, también le llaman. Tiene dos nombres que los políticos siempre cambian los nombres a las calles, según van cambiando el poder. Podéis ver toda la perspectiva. Aquí los apartamentos, pues mira, una casa a lo mejor completa, con tres habitaciones, pues sacar el alquiler, te diría que por 300 euros, 350, te diría, ¿eh? Luego lo contrastamos. Pero observar la tranquilidad, ¿eh? Estamos en el centro de Teruel, 8 y media ya pasadas de la mañana. Abriendo los negocios, más bancos. Ahí están abriendo la tienda de calzados. Esto no está despoblado, pero no tiene muchos habitantes. Habitantes, unos 100.000 habitantes. Ahora os lo verifico. Teruel capital. Y Linen, no, 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 no tiene 35.691 habitantes, dice Google. 35.000 habitantes, más o menos. ¿Vale? O sea, fijaros lo pequeño que es. Mosteles Fuenlabrada tiene más habitantes. Una ciudad medieval, ¿vale? Pero con toda la vida, una capital de provincia, con todas las sedes administrativas. Esta es la catedral. Ven, Kisi, ahora os enseño dónde estoy alojado. Kisi. Poner lo que pensáis en el, en los comentarios, ¿vale? Poner vuestra opinión de qué preferís. Si vivir en una gran ciudad como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla, en una ciudad pequeñita como esta, que es capital de provincia, o en un pueblo más pequeñito. Kisi y yo nos hemos alejado al final de esta calle, que era baratito y dejaban para, para animales. Pues yo siempre voy buscando sitios que dejen estar animalitos, como Kisi. Entonces, que sean de gran calidad, pero os está bien y barato. Pero insisto, para vivir vosotros, a lo mejor un alquiler de una casa completa, tres habitaciones, yo creo que por 300, buscando, la encontráis. Cosa que en Madrid eso sería una habitación. Mira cómo es la casa donde estamos Kisi y yo alejados, ¿vale? Aquí son, pues, cuatro plantas, entramos, y aquí hay unas escaleras. Típica casa así de Teruel. Vamos, sube, Kisi, vamos. Espera. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos en la primera planta, ¿vale? No tiene ascensor, eso sí. Sí, supongo que las del cuarto son más baratas todavía. Pues mira, Pril, en eso os enseño el apartamento donde estamos Kisi y yo alejados, pero os sirve, por ejemplo, de cómo podréis encontrar aquí una casa en Teruel. Este es un apartamento muy sencillito. A ver, yo lo he alquilado para tres días. O sea que no vamos a hablar de precio. No es lo mismo cuando te lo alquilan a nivel turístico que si lo alquilas por seis meses o por un año. Total, que mira, tiene este salón con su sofá cama, eso se convierte en cama, para el que lo quiera. Luego tiene la habitación de matrimonio, con su almario. Es una casa antigua, pero está bien, ¿vale? Su terraza. Os hacéis una idea. El suelo es así, lo han puesto como duro. Insisto, el salóncito. Tiene una terraza, las vistas no es que sea muy allá, porque esto da como a la catedral. ¿Vale? Mirad. Mirad a dónde da. La calle esta es muy estrechita. Esto es la parte de atrás de la catedral. ¿Vale? Luego seguiré enseñando lo que es la ciudad. Y volviendo al apartamento, pues aquí tiene su cocina y su baño. Es sencillito. Pero aquí puede vivir una familia, vamos, más que bien. Mirad qué cocinita tiene, con todo. Su ventanita ahí al salón. ¿Vale? Es un pasillito. Y luego aquí tiene el baño. Su baño. Y aquí tiene otra, aquí la tiene como de despensa. O de, para cosas de limpieza. ¿Vale? Entonces os quiero decir, es una casa sencilla, pero para una familia ideal. ¿Cuánto puede valer esto? Pues no lo sé. Pero buscando, yo le calculo que más de 300 euros, buscando un poquito, no. O sea, por 300 euros se puede encontrar algo así. Estoy convencido. Ah, si te quedas con lo primero, a lo mejor es más caro. Insisto, alquilando para meses. Seguimos para adelante. Prilines, me acabo de encontrar así, por la calle, con Rita. Me ha reconocido. ¿Qué tal Rita aquí en Teruel? Cuéntanos a toda la audiencia. Preséntate. Pues mi nombre es Rita, soy de Venezuela y viví algunos años en Ecuador. Vine hace once meses. Once meses a Teruel. Once meses. Directo viniste de Ecuador a Teruel. Vine a Barcelona. Viví tres meses en Barcelona. Hice todas las diligencias administrativas. Hice la tarea como lo aprendí con ustedes, contigo. Y de tres meses allá y luego... ¿Y por qué decidiste Teruel y no te quedaste en Barcelona? Porque aquí en Barcelona mi hijo venía a estudiar en segundo de Chomón. Y yo a la escuela de hostelería. Y no estás en la escuela de hostelería. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos porque luego tengo que ir a la escuela. Para que vean la otra versión. No, la escuela es... Que es buena, mala, todo. Dí lo que tú quieras, Rita. Pues la escuela... Pero luego no me pidas que borra el vídeo. No, 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 para nada. La escuela es maravillosa. Don Luis es maravilloso, encarna es maravillosa. Sí, he quedado con Luis y el director y exactamente me están esperando. Pero yo te he encontrado a ti, Rita. Son maravillosos y conmigo han tenido unas concesiones increíbles. Pero Barcelona me retrasó, no, me negó. Extranjería, quiere decir de Barcelona. Te negó, te negó la estancia. Y qué motivo dieron para negar la estancia. Un montón de motivos absurdos. Y la homologación de mi título de bachiller me la negó Barcelona. Pero estoy tan feliz. Y entonces, claro, entonces como te negó la homologación, la escuela ya no pudo hacer mal la de Teruel. O sea que rompemos una lanza a favor de la escuela, del director Luis y de... ¿Cómo se llama? Encarna. Claro, que conmigo tiene una preferencia hermosa. Pero si Barcelona no te homóloga, no pueden hacerlo. Claro, pero te cuento que estoy feliz y pensado. Si quieres vamos hablando un poco, bien. Nos hemos encontrado de casualidad. Me ha reconocido por Kiss y bueno y por la cara supongo. Me ha dicho, me ha dicho Don Luis. Es que he quedado con Marita, pero quería dejar esto en el coche primero. Pero te cuento Luis. Dime. Que introduje por petición, por sugerencia de algunas amistades. Sí. Me han dicho que introduzca la negativa. Claro, es lo que te iba a llevar. De Barcelona que la introdujera. Que la travesca es aquí. Claro, y lo hiciste o no lo hiciste. Hace una semana introduje mi homologación. Y aquí me la aprobaron. Telana aprobada. Telana aprobada. Telana aprobada. Telana aprobada. Enhorabuena. Que sí. Y el tip es metiéndolo aquí en esta provincia, en Teruel. Por supuesto. Hubo que pagar doble y toda la cosa. Pero no pagué. En Barcelona pagué 79, 75. Claro, y aquí otra vez. Aquí pagué 49, 75. O sea, más barato encima. Y telana aprobada. Enhorabuena. Enhorabuena. Y en Barcelona, ¿cuánto se tarda? No te doy la mano así públicamente. En Barcelona. Me alegro. Gracias Luis. ¿Cuánto tarda en responder que no? Encima. Tien meses. Es que esto es muy bueno. Por eso te he pedido enchufar la cámara. Porque es muy bueno que lo sepan miles de personas para que no les pase. Porque es lo que hacemos con la inteligencia colectiva que tú nos sigues y lo sabes. Porque ahora ya otros sabrán venir directo aquí a Teruel. Océano azul y no un océano rojo como Barcelona. Y también como tú dices, evangelizar a las personas y tener paciencia con estos. Cada personal de cada institución, de cada oficina, son autónomos. Y tú decidas a atenderme, pero el compañero deciden no atenderme. Y el tic sería no quedarse con el primer, ¿no? ¿Verdad? No quedas. No quedas. No quedas. Muy buena idea. Tengo muchas cosas que contarte. Tengo muchas cosas que contarte. Pues si quieres ahora quedamos. Mira, he quedado ahí con Marita en 20 minutos. Pues me ves un poco afanado porque para no hacer las pedas. Porque digo, dejo esto en el coche. Entonces, quedamos allí. Sí, nos comunicamos, ¿vale? Porque voy de clase. Acabais PRIXLINERS de ver un testimonio espontáneo. Rita, en Barcelona, no la homologan, le tiran toda la estancia. Llega a Teruel y se la homologan en muy pocos días. Océano azul frente a océano rojo. Ya cada uno que tome sus decisiones. Entonces, por cierto, voy a, ahora a ver si vemos a Marita, que he quedado en esta plaza con ella. Mirad, es la plaza de antes y ya se ve más gente. ¿Vale? Ya son ahora las 9 y media, una cosa así, de la mañana. PRIXLINERS, creo que acabo de ver a Marita. Vamos allá. ¡Marita! Marita, aquí sí yo buscándote, dos besos. ¿Cómo estás? PRIXLINERS, Marita, no estamos en vivo, pero estamos grabando el encuentro. Ah, ok. Marita, en Teruel. Sí, mucho gusto. Ahora nos va a contar. Claro, claro. Ahora hablamos con todo. Claro que sí. Y en plaza, esto es la plaza Tórico. Preciosa. Vamos a darle la vuelta, que lo vean. ¿Qué les estoy haciendo así un vídeo? Es el toro. Explica el toro. El toro inmenso. Ah. Es el toro. Genial. Que es una maravilla ciudad. Sí. Me estoy enamorando, de verdad, Marita. Yo estoy feliz aquí. Te lo juro, ¿no? Me encanta. Te lo digo con el corazón. Apago, apago. Prilinez. Pues ahora ya con Marita y con Ivonne y con Andrés, que va adelante, nos dirigimos a la Escuela de Hostelería de Teruel. la gran escuela. Seguimos, Andrés. ¿Qué tal en la escuela, Andrés? ¿Bien o no? ¿Estás contento con las clases o no? Sí, muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Algo que destacar antes de ver al director y a la secretaria? Que son... Siempre son dispuestos a ayudarnos y que yo soy muy feliz con ellos. Son buena gente, ¿verdad? Sí. Esta es la escuela. Vamos a verla. A ver. Vamos a verla. Prilinez. La famosa escuela de hostelería y turismo de Teruel. que se encuentra en la plaza. ¿Cómo se llama? La plaza de la catedral, ¿no? Está ahí la catedral. Fíjate. Ah, pues nosotros. Oye, que estamos ahí detrás, Andrés. Tras catedral. Ahí estamos alojados. Estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Tras catedrales ahí, ¿no? Es ahí, tras catedral o no. Mira qué curioso. Estamos ahí. Estamos ahí. Bueno, bien. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a la escuela. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos, Kisi. Pasad, pasad. Yo sigo. Yo sigo. Vamos, Kisi. Bueno, Kisi, la vamos a hacer la bula. Aunque no puede. Pasa, pasa. Pasa, pasa. ¿Dónde está don Luis? Andrés. Prilinez, estamos entrando. Yo creo que ya saben que venimos. Pero vamos a ver. Me ha dicho Andrés que está muy contento, Marita. Lo acaba de decir. Pasamos. No está Luis. Jopé. ¿Y ahora qué hacemos? Veníamos. Nos encontramos al director Don Luis. Don Luis que venimos de la escuela y nos dicen que no estaba usted. Hombre, claro. Aquí estamos. No pasa nada. Ya nos han tratado muy bien. O sea, nada. Nos lo han dicho. Aquí está Marita. Bueno, Ivón. Que ha venido a informarse de la escuela. Y Andrés. Que nada. Pues lo ven, Kisi. Ven aquí. Ven que te pille el coche. Ven, ven guapa. Que lo hacemos. ¿Qué plan tienes? ¿Cómo? Yo de nuevo hacemos. Estaba libre. Lo que tú dijeras. Por un lado, teníamos que había un grupo de alumnos de guías para hacerla. Ellos que hagan. Claro que hablen entre ellos. Claro que hablen entre ellos. Vamos a hacer primero. Lo que sacará. Estamos en el recreo. El timing. Nosotros estamos a vuestra disposición. Quiere decir que tenemos todo el día. Que no pasa nada. Pues entonces ahora lo que hacemos es echar un café. Y luego a menos cuarto venimos al centro. Realizamos. Pues ya está. Lo que tengamos que hacer. Pues vamos a ir a la propia cafetería de la escuela, ¿no? Luis. Que están allí los alumnos practicando. Es hora del recreo y... Y se toman un café y los propios alumnos. El alumnado y el profesorado tienen acceso a la cafetería. Tienes para que aquí sí. Y así es una práctica más. Una práctica real. Claro. Os recuerdo que... Que aprovechéis Priline. Mira. Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel. Gobierno de Aragón. Tienen las tres FPS. Vamos para allá. Aquí sí, ven. Vamos a la cafetería de la propia escuela. Donde los alumnos practican. Practican. Y ya sirven cafés. Y todo. Y es complicado el estudio, ¿verdad, Andrés? Sí. Tienen su dificultad. Tienen su dificultad, ¿no? Y esa es la cocina. Esa es la cocina. Bueno, luego lo vemos. Claro, es que estamos en plenas clases. No, ahora en recreo. En recreo. Sí, pero en plena semana que no estamos en vacaciones. Como la otra vez que vinimos. Voy a ponerlo así. Mira, si lo pongo más discreto. Vamos a entrar a la cafetería Prilines. Va, va, Andrés. Yo llevo aquí. Mira. Mira, se han ido tomando el café. Vamos para allá. Esta es una escuela de hostelería y turismo. Aquí están. Aula Ámbar. Aquí están practicando. Don Luis. Me de una cafetería tenéis aquí. Madre mía. Y están ya ellos aquí practicando, ¿no? Aprovechan el recreo. Uno como clientes y otros sirviendo. Aprendiendo todo él. Todo el tinclado. Míralos. Excelente, excelente. El profesorado, alumnado. El profesorado. Y esta escuela. Y le dais toda la fase. Este es el profesorado. Supongo que ahora están un poco sorprendidos. Que estamos aquí con Kissi. Pero vamos, yo creo que merece la pena. Que lo vean. Estamos celebrando. Estamos celebrando. La semana. La semana de la FP en todo Ararón. En todos los centros suele haber actividades. Un poquito de puertas abiertas. Para que lo vea. Para que todo el mundo pueda participar. ¿Y qué ventajas destacaría de esta escuela? Para que vengan aquí a estudiar. Alguien que esté viendo ahora el vídeo. Lo más importante de esta escuela es que se encuentren en una ciudad pequeña. Una ciudad encantadora. Acogedora. Doy fe de ello. Es una escuela pequeña. Es una escuela pequeña. Con lo que el trabajo es mucho más personal. Podemos convivir como podéis observar todos juntos. Y aquí los problemas de uno se arreglan con las soluciones de otros. Ya me han estado contando. Marita y Andrés. De tal manera que intentamos ayudarnos. Es todo como más personal. No es un macro centro. Donde la gente puede pasar desapercibida. Y donde el trato hacia el alumnado es desapercibido. Por lo contrario. Nos implicamos mucho. Porque forma parte de nuestro día a día. Y de nuestra vivencia. Como no puede ser de otra manera. A la audiencia le recuerdo que estamos con don Luis Berjosa. Es el director de esta escuela de turismo y hostelería de Tehué. Doy fe de todo lo que ha dicho. Con los testimonios que han dado los turistas. Que han venido ya. No, no. Pero que hablan todos muy bien de ti, eh. Y de... No. Te lo digo en serio. O sea. Lo que acabas de decir. No. Tengo que decirlo. Soy fe. Y lo digo delante de él. No. No. Yo soy una persona que me he educado con la gente. Y me he educado, eh. No. Sin dificultades. Quiero decir. Entonces entiendo que tenemos que participar todos. Si podemos conseguir algo que sea bueno para todos. Exactamente. El egocentrismo. Los egorismos. No. Las envidias. Son. Exacto. Y recordamos que estamos en una escuela pública. Oficial. Y don Luis lo hace todo por amor a la gente. Lo diría. Y todos ellos. Que es lo que estaba comentando. No es una escuela privada. No es para ellos. No lo hacen para ganar plata. Ellos van a ganar lo mismo. Le van a pagar igual. Por eso. Por eso. Merecen nuestro reconocimiento. Y te lo digo públicamente. Don Luis. Es que es así. O sea. Yo se lo estaba comentando a Marita. No es un. O sea. Si fuera una cosa privada. No es. Pero vosotros lo hacéis porque queréis. Aquí no vendemos humo. Y no queremos vender la moto. Que queremos convivir. Y formarnos. Veo que ya se están levantando cuando empezar las clases, ¿no? Sí. Ahora sí. Esto lo podemos hacer a canchitos. No. Que no es fruta. Vamos a tomar un café. Vale. Vamos a tomar un café. Vamos a perder de vista en las escuelas de nuestra lengua. Un aprendizaje. Tampoco hay que insistir mucho en lo clásico. Porque los tiempos ya no acompañan. Pero que no cabe que para poder afianzarme en un postmodernismo. Que a todos le damos mucha vuelta. Y tengo que basar en un conocimiento básico. Fundamental. Que eso estructura mi futuro conocimiento. También es cierto que hay teorías que tienes que romper con todo lo establecido. Todo para poder dar entrada a nuevas... Innovar. Para la innovación. Para la innovación. Pero que no da que para la innovación una base técnica, una base es fundamental. No tiene ningún sentido, ¿no? En construir sin conocimiento. ¡Hombre! Pregunta. Pregunta. Espera. Pregunta. A ver. ¿Qué ocurre con la FP? Haz la pregunta. ¿Qué es el nuevo cambio que está en la ley de educación? El principal cambio con la nueva ley de formación profesional está en la necesidad de la dualización. ¿Qué es eso de la dualización, Luis? Eso significa que todo el alumnado tiene que hacer una formación profesional dual. Tiene que compartir el centro de estudios con el centro de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el currículo se tiene que ver modificado. Que es todo lo que tiene que ver con la estructura de los contenidos y su carga horaria se ve modificada. Porque el alumnado tiene que hacer, digamos, prácticas reales en la empresa en el primer año y en el segundo. O sea, en los dos años prácticas... En los dos años tienen que ir a la empresa. Tienen que cohabitar entre el centro educativo y la empresa. Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay distintas modalidades y entonces, hasta que se ponga todo en funcionamiento, pues dependiendo de las especialidades, pues van a ir a un tipo de dualización u otra. Pero en cualquier caso, se tiene que desarrollar todo en base a esa nueva distribución. Y eso pues está generando, bueno, pues las dificultades que genera todo cambio en el sector educativo. Cuando viene una nueva ley, si hay cambios estructurales importantes, como lo es este de la FP, pues genera un poquito más de inseguridad y un poquito más de ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque ponernos en marcha, hay que redactarlo todo, hay que escribirlo y hay que hacerlo bien. El cómo accede un alumno, el cómo titula, el cómo convalido. Hay que pensar que toda la formación profesional, de todos los niveles, A, B, C, D y E, están estructurados en un mismo sistema educativo. Entonces, en un mismo centro puede cohabitar una persona para que venga a hacer un certificado profesional. Una persona que pueda hacer un módulo formativo determinado, porque como está trabajando, quiere matricularse en un módulo y quiere solamente estudiar eso. Los ciclos formativos normales, los ciclos formativos de especialización. O sea, es tanto la posibilidad y la variedad. Puede accederte un alumno por un procedimiento de acreditación de competencias. O sea, al sistema educativo ahora te pueden venir alumnado por todos los lados. Los de la enseñanza arreglada y los profesionales o gente que haya dejado el sector, simplemente para formarse en unas pequeñas cuestiones. ¿Te suena la enseñanza arreglada, Ivonne? Organizar todo eso parece que no, pero tiene su complejidad. No es fácil. Pero aquí lo organizáis, ¿no, don Luis? Sí, sí. Digo, para que la audiencia no se asuste. Lo estoy grabando. No hay que asustarse. O sea, aquí acaban en buenas manos, que son ustedes, el director de la escuela. Yo soy de los que dicen que entre los problemas, soluciones. El otro día tuvimos una reunión de directores de centros públicos integrados y yo establecía, digo, eso no vale. Los que hemos vivido varios cambios de ley, bueno, pues al final nos hemos adaptado. ¿Qué más me da si luego para un documento de una convalidación de una titulación de un módulo, de un ciclo o algo? Todas las leyes suelen estar encarnadas de alguna manera. Pero vosotros ya tenéis la experiencia, el expertise de navegar por esos cambios legislativos que afectan a toda España y aquí en buenas manos lo vais a saber gestionar. Yo confío y tengo confianza en que el departamento de educación del gobierno de Aragón, que se está poniendo bastante bien las pilas en ese sentido, bueno, pues que de alguna manera va a tener capacidad para poder volver a cerrar. Y también, lo más importante, me consta que la mayor parte de los equipos directivos de los centros educativos van a echar el resto. Eso es muy importante, no se va a dejar desatendido a nadie. Nunca, jamás. Sí que es cierto que tuvimos algunas dificultades con algunos compañeros por cuestiones de documentación que no pudieron formalizar las matrículas. Claro, pero eso ya era ajeno a la escuela. Claro, eso ya era ajeno, pues el volante... Bueno, hay que tener claro que cuando tenemos que hacer este tipo de documentación es fundamental. ¿Qué necesitas? Díselo a la cámara. Que la documentación esté preparada de antemano, porque no podemos formalizar matrículas. De hecho, hemos formalizado algunas matrículas que luego han tenido que echarse para atrás, precisamente por no aportar la documentación que corresponde. Y aprovecho ya para preguntarte, ¿tenéis ya preparado algún e-mail o algo para recepción a solicitudes? ¿Lo sabes? Estamos esperando... Digo, para que lo digas, si quieres, ya a cámara. Digo, estamos esperando que el Gobierno de Aragón nos dé ya el pistoletazo sobre el período de preinscripción y matriculación. En ese momento, preinterés, digo, para dejarlo ya grabado, tenéis algún... Claro, claro. Vamos a mandar un e-mail masivo a todos aquellos que hayáis solicitado información o aquellos que... ¿Y dónde la puedes solicitar? ¿Sólicitar? Siempre a través de la página web, ya sabes. Dilo, dilo, aquí hay audiencia nueva, don Luis. Ah, bueno, es verdad. Estamos ya en nuevo mercado. Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel. Lo encontraréis en Google, sin ningún tipo de problema. Y el correo electrónico que os va a dirigir es nuestro de la escuela, es uosteruel.educa.argon.es. Ahí podéis solicitar toda la información que necesitéis, que os la vamos a aportar. Y vamos a hacer un correo masivo con todos los plazos y, sobre todo, con todos los documentos necesarios. Porque es muy desagradable que alguien... Falte algo, claro, que pida la información y luego por un papel, que ahí estáis de manos atadas porque extranjería. Voy a repetir, voy a repetir, Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel. Correcto. Buscar eso, vais a la página de la escuela y ahí tenéis el email. Es un poco complicado, pero ahí está el email. No hay toda la información que se requiere. Y cuando publiquemos la orden de admisión, pues tendremos todos los pasos, toda la documentación. Porque además sabemos que lo hacemos online. Online. El que esté ya interesado, viendo este vídeo y quiera ya apuntarse para que luego os informen más detalladamente, buscarlo, Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel. Correcto. Y vais ahí y ya os van a ir mandando toda la información, para que luego no os falte ningún papel. Preguntas más que tengas apuntadas, Ivonne, ya aprovechando que... Que estamos aquí, venga. Una pregunta, por favor. Adla, Marita, y mientras Ivonne busca la siguiente. Entiendo que las inscripciones y matrículas pueden ser telemáticas. Son telemáticas. O sea, desde el país de origen. Sí, sí, claro. Pueden postular desde el país de origen. Podrían postular, eso es muy importante, Luis. Qué buena pregunta, Marita. Desde el país de origen uno puede... Postular. Paso a paso. Buscar paso a paso. Buscar en la Escuela de Hostel y de Turismo de Teruel. Pedir en eso. Hemos tenido alumnado que se llama. Aquí hay uno desde el país de origen. Y hasta que no ha venido a España no ha retomado sus estudios. Eso también le damos esa opción. Eso en Madrid, en Madrid, les cobran ya por eso. Esa señorita tuvo que estar con el tiempo atrás, o sea, con la espada de Damocles, buscando una FP recién llegada a España. Mientras en la Escuela de Hostelería y Turismo de Teruel, repito el nombre mucho, siempre hay despistados. Esto es muy importante que nos quede también claro. Nosotros tenemos por orden, por normativa, que cuando una persona que se ha matriculado no viene durante más de 10 días continuados al centro, o justifica que va a venir o que está, o lo damos de baja automáticamente para que otra persona pueda ocupar su plazo. 10 días. Generalmente 10 días. Y bueno, hoy no está en clase. Le damos 10 días. Escuela de Logística de Madrid. Atenta. Escuela de Logística de Madrid. Atenta. Son 10 días continuados. Ah, continuados. Continuados. No le damos de baja automáticamente, mandamos un escrito certificado para que nos digan por qué no se ha incorporado. Si justifica de manera adecuada. Ah, si nos convence, digamos. No se ha... Entendemos. Nosotros le guardamos la plaza. Hasta que se incorpore. Pero tenemos que pensar que nosotros como centro público... Claro, tenéis una transformación reglada. Que no es reglada y ultra arreglada además. Sí, 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 esencial. Esencial. Cuántas horas a la semana, aunque tenemos... 30 horas semanales de clase. 30 horas semanales. O sea, se encaja perfecto privilegio para una visa o estancia. Correcto. La gran pregunta de Marita, ¿podéis hacer preinscripción online? La siguiente pregunta, Ivonne, no cierres el cuaderno. Si la persona llega en el mes de septiembre y no ha realizado la preinscripción, puede... Siempre están las matrículas fuera de plazo. Ah, sí. Siempre hay un periodo de matrículas. Hay una repesca. Siempre implica la repesca para las fechas. Estas dos repescas una vez que se ha hecho la prescripción y la dotación de las matrículas, luego se abre un periodo de repesca para las personas. Andrés fue repescao. Llegó tarde. Repescao. Repescao. Claro. Ahora le ha costado... Le ha costado un curso. Un costar bueno. Pero no pasa nada en lo que hemos hablado. Lo tiene todo. Permiso automático para trabajar, Luis. Nunca el tiempo es perdido. Nunca el tiempo es perdido. Y está enamorado porque yo le he hecho un ejercicio. Si tu situación migratoria no dependiera, acabaría la FP. Me dice, claro. O sea, que no solo lo está haciendo por sus papeles. Lo está haciendo porque le encanta. Me lo ha dicho de verdad. O sea, sin cámara por medio. Vamos a hacer un proyecto con la Cámara de Comercio porque están ofreciendo muchísimos trabajos, sobre todo en el medio rural. Estas tiendas, bares, multiservicios, estos pequeños hoteles rurales que están desatendidos, que pertenecen a los ayuntamientos. Nosotros recibimos prácticamente entre un y dos veces al mes de algún ayuntamiento que está buscando a alguien. Para llevar... Para que explote... El bar, el... La residencia. Sí. La residencia. Ah, esta tienes otra visión. El albergue... O sea, es importantísimo. Alguien que quiera venir aquí a vivir, tiene montado el albergue, el restaurante... Pero qué bonito, qué bonito sería primero formarse y luego ejecutar el trabajo. Pero con otra ventaja. Que podemos conciliar la vida laboral con el trabajo. Nosotros aquí, yo no miro las conciliaciones. Cuando una persona pide por cuestiones laborales no perder el derecho de evaluación continua o la matrícula en el centro, se la firma automáticamente. Porque entiendo que la gente tiene que ganarse la vida para poder estudiar. Exacto. Entonces, qué gran verdad acaba de decir. Como lo tengo muy claro, como lo tengo muy claro, aquí aportamos, ayudamos. Y como estamos potenciando, digamos, las aulas virtuales de aprendizaje, el alumnado que no pueda venir de continuo, tendrá un espacio online para que no pierda. Compartir con el docente temas, apuntes, trabajos y demás. Quiero decir que todo con interés y con ganas de cada uno facilita mucho. Para los despistados, ¿qué guiño os acaba de mandar don Luis? ¿Qué guiño? Lo dejo ahí. Lo dejo ahí, no digo más. Igual, por favor, la siguiente pregunta o Andrés o Marita. ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿Cuándo comienzan las inscripciones? ¿Cuándo comienzan las preinscripciones? ¿Cuándo las preinscripciones? ¿Cuándo las preinscripciones? Las fechas de todo. Lo acabo de comentar. Estamos esperando que el gobierno de Aragón abra finalmente finales de mayo. Lo van a ver a lo largo del tiempo. Sí, sí, correcto. Así, el marco genérico. Tomando referencia. Porque hay gente que dice que voy viajo en diciembre. Dígalo un poco así por encima. En mayo se abre el periodo de preinscripción. Las matrículas se van formalizando durante el mes de junio, siendo julio la fecha clave. Julio clave. Es donde se toma la decisión para la primera repesca. No, pero ya en junio ya podemos saber. Claro, luego en septiembre es cuando se abre el segundo plazo. Y luego hay un tercer plazo. Para los recalcados rezados. Y con la nueva ley de formación profesional podemos recibir alumnado en el sistema educativo prácticamente durante todo el curso. ¡Qué novedad! ¡Qué novedad! Sobre todo con las nuevas modalidades. Como todo eso es algo que se tiene que ir implantando poco a poco, pues a lo mejor este primer año puede haber alguna dificultad burocrática, que no por ganas ni por intención. Pero es la idea, ¿no? Que en cualquier punto del año... Que tengamos abierto y luego tenemos otra cuestión importante. En nuestro centro hacemos formación de certificados profesionales a través de INAEM. Ah, sí, muy conocido. El servicio de empleo de Antena Rodiga y de Aragón, ¿no? Y bueno, por cierto, buena gente. Colabaré mucho con ellos en Twitter sin conocerles en persona, pero de los servicios de empleo público españoles de los mejores. Doy fe, ¿eh? Yo lo digo desde fuera, ¿eh? Y impartimos cursos certificados profesionales que por otra parte... Eso, aquí estáis también, ¿no? También por otra parte esas doscientas y pico, trescientas horas de formación que lo habrá acabas con un certificado profesional también ayuda. No, no. Y te habilita. No hay para extranjería. Te habilita también, ¿eh? Te habilita. Sí, lo ha hecho, Luis. Andrés. Andrés lo ha hecho. Se lo ha hecho aquí también. Sí, sí, sí. Nosotros, de hecho, comparte, comparte de nuestro alumnado para agilizar titulaciones y demás, los que están en enseñanza arreglada, algunos han matriculado en algún certificado para agilizar... Como son enseñanzas más cortas y más intensivas, hay que pensar que en tres meses ya tienes... Pero Andrés, fíjese si está enamorado del tema, que habiendo hecho y superado su certificado profesional, su FP, hasta el final... No, no, no. Que no quiere. Que le he tirado. Que le he tirado de mala fe. Digo, sin cámara, sin nada. Digo, si no dependiera... No, no. Yo acabo. Yo lo quiero acabar. Un título de grado superior. Claro. Entonces, qué prisa. No, es que él quería modificar rápido y digo, qué prisa tienes. No, es que tiene permiso automático para trabajar con su FP. Don Luis, con lo que explican aquí. Aparte ellos pueden trabajar sus 30 horas mientras no le interfiera el estudio. No pueden trabajar lo que quieran. Nosotros todo lo contrario. No, no. Pero que la ley también está ahí alineada. Correcto. Que antes no lo estaba. Ahora sí. Entonces hay que recordarle a la audiencia que os da automático el permiso para trabajar incluso con un certificado. No, Marita, tú que lo sabes mejor. También. En nuestra escuela, además, que estamos eliminando pues algunas costes desde el pasado, ¿no? Yo recuerdo que la gente se matriculaba y tenía que pagar 70 euros. 50 euros. Ah, eso no es. Ah, eso no es. Un euro, ¿20 era? Un euro 90. El seguro. El seguro. El seguro. El seguro. El seguro. El seguro. 400 euros. El seguro. 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 cuando le dices que es gratis andrés nos ha corregido no gratis no un euro 60 o 20 no sé qué del seguro pero vamos ahora que si hay que pagarlo aunque sea simbólico para que la segura pero vamos a las cosas a lo malo que yo pondría nada para que decirlo también tema de vivienda en gente eruel cuánto valdría un apartamento digo para alguien que se lo tenga que buscar porque ellos quieren dar precios claro yo digo siempre en un pueblo alrededor también no la gente que viene a estudiar suele compartir vivienda y cuánto puede ser una habitación por persona a lo mejor puede estar en torno a los 200 y 400 muy bien en madrid andan por 400 una habitación 250 marita tu ento experiencia y andrés pisos de alquiler entre 500 600 o tres habitaciones dos habitaciones a veces en algunas condiciones que hay que buscar rebuscando no quedan del hándicap de las ciudades turísticas que tiene toda españa desde que un propietario ve que con un alquiler turístico triplica los ingresos que pueda tener por una vivienda pues lo está en su derecho de obtener mayor beneficio por ese inversión que tiene pero indudablemente hay un problema de vivienda social que hemos abordado hemos abordado con el delegado de la vivienda del gobierno de aragón y están un poquito trabajando de qué manera pueden habilitar algún edificio para ayudar un poco a apoyar un poco claro es que el problema lo tenemos nosotros lo tiene todo el mundo y como lo tienen que hacer lo posible para que quiera tener la vivienda de uso turístico que viva de los turistas y el que quiera tener un alquiler pautado durante todo el año pues que así es y si no hagamos viviendas tipo residencial que hay edificios vacíos para hacer suficientes y suficientes plazas y eso encarece cuando hay pocas plazas obviamente en entonces es una dificultad añadida pero bueno pero comparado con madrid de verdad se está comparado con madrid comparado con madrid esto es un océano también en cosa de vivienda es un océano azul es lo mismo también lo digo a las ciudades tienen más posibilidades pero también hay más gente y más dificultades eso tenemos que dejarlo claro en las zonas como la nuestra de su provincia lo bueno es que tenemos espacio tenemos terreno tenemos unas dificultades de otra forma pero tenemos unas posibilidades enormes porque podemos vivir incluso claro que está todo muy bien comunes a los periféricos eso para que se vea muy agobiado bajamos mucho el precio de la vivienda completamente distintos vamos que yo creo que el problema de la vivienda por resumirlo es generalizado en toda españa y dentro de ese problema pero él yo creo que es de las zonas mejores es más salvable con esta que se consigue y tenemos damos fe con marita y andrés y con otra ventaja que tiene un mercado laboral dentro de la hostelería y turismo que cuidado que cuidado claro que el futuro tan bueno que tiene porque porque hay mucha oferta apenas hay mano de obra y hay una necesidad importante así es y toda españa el motor de la economía de me acorda mucho de usted este año don luis el motor en lo que nos está salvando españa es el turismo si dentro del turismo la hostelería o sea de verdad escuela hostelería lo respeto en contra de ello y aquí aunque sea público lo voy a decir no me gusta que un sector económico en un país no beneficia también es cierto población del país es triste que un trabajo ya de un emporio turístico como pueda ser en las islas o la costa o incluso las zonas del interior no puedan vivir del turismo porque no puedan habitar no puedan vivir porque no pueden pagar los precios por los que es triste un sector económico tan importante para el país no puede hacer que sus trabajadores sean precarios por decir esto para que lo vean los políticos para que lo quiere interpretar pero también puede decir una cosa que el trabajador formado es un trabajo y no le va a falta trabajo tenemos a un futuro chef hay alfonso yo sé que él es discreto pero ahí tenemos un futuro chef por le visto el interés pero es importante la formación básica no pero que aquí engancha aquí se enganchan los alumnos alguna pregunta más igual para el director de la escuela para ser un fp superior en los requisitos hay que homologar el bachillerato correcto cuando está en trámite esa homologación se puede matricular con el justificante y después aportar puede aclararnoslo si bien explicado don luis las condiciones de acceso para cada ciclo son las que son obviamente si ya tiene el título de bachillerato y es homologable no solicita la homologación se puede matricular con este documento de solicitud de homologación ya lo admitimos ya con eso luego la aporte y se regulariza también es cierto que si no llega puede perder la matrícula y el curso y el tiempo y el tiempo para los vivos conozco algún caso que finalizados los estudios no se la ha podido titular por no haber presentado y ahí no se le puede esperar a que llegue el título hay unos tiempos no esperaría y tres meses y seis meses pero ya un año un curso claro que incluso dos ya no bueno no pero está bien que lo diga porque este vídeo lo ve todo el mundo que tiene puede haber tenido problemas ahora pero ya un curso entero en destino pero es una petición de homologación mal generada o que no tenga claro no decir lo fino sí claro por formación reglada formación reglada por tanto y gratuita pues nada más todavía más escrúpulos no tiene que ser sí 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 es el valor por eso estamos aquí dos días en aquí 2.000 no está para vendernos la moto que él va a ganar lo mismo lo siento mucho no mi problema no es mi problema es mi problema más preguntas señorita y bueno no se ha entendido la pregunta el horario si son 30 horas semanales el horario de mañana en la escuela es de ocho y media dos y media son seis horas lectivas con un descanso de tres y tres y tres horas un descanso pero para todo el mundo igual o para todo el mundo igual y los horarios vespertino por ejemplo el de perder de repostería confitería viene por la tarde y empiezan a las dos y media hasta las mil y así pueden trabajar por la mañana o sea no azul nuevamente señorite gol un porcentaje importante de alumnos que vienen por la tarde en paradería repostería tienen su trabajo por eso es madrid o pregunto yo pregunto es que tienen que saberlo todo casi todo el día estudiando y nos queda la tarde y anoche para trabajar si es que no pero te contratan mucho para trabajar te van a contratar todos vamos a ver un horario intensivo de mañana de tarde ya está y ya está pero muy bueno el de tarde claro para que quiere trabajar de hecho nos planteamos si nos conceden en el ciclo formativo de grados superior de alojamientos turísticos por ya el curso que viene tendremos que echar algunos ciclos a la tarde por capacidad del centro y a andrés una pregunta que te hago yo aquí has encontrado trabajo por aquí has trabajado en algo dile a diar algo a cámara en que se puedan para trabajado tú como ejemplo así pues en el último lugar que trabajé fue acá en un restaurante que es los marqueses no es publicidad pero si no puedes hacerlo oye si me contrataron por pero es que mira lo que llevo es que tengo este pequeño no nos da la razón a los primeros bueno perdona encontraste trabajo estaba trabajando ahí también después la posibilidad de que es que nuestro horario en algunas horas no nos cuadra pues con en la escuela llegamos al acuerdo de la conciliación laboral y sabe si estoy en el trabajo pues con esa justificación en la escuela pues no pierdes muy interesante pues no sé si se nos queda alguna pregunta más antes de que se gaste la batería y ahora después que puedes echar en el tablo el ejemplo fehaciente de las ofertas laborales que tenemos porque además de tener nuestro propio bolsa de empleo o empleo estamos conectados con el inaem y todo lo que nos viene también lo colgamos por tanto y doy fe del inaem de verdad que lo digo de corazón nada que ver con el sepe todo lo que se ha hablado del sepe no lo apliquéis al inaem no es que les ha hablado antes privadamente del inaem algo muy importante la verdad pública los servicios de tanto de empleo como de educación estamos para atender al ciudadano no no estamos para que nos vengan aquí a el ciudadano a decir unas cosas bonitas no todo lo contrario estamos para facilitar para dar un servicio para atender pero don luis es que encontrar funcionarios como ustedes y como encarnación nos encanta y por eso aquí andamos cuando sea necesario marita a quien preguntarán nosotros estamos todos a preguntar la educación básica tiene un tratamiento especial la educación básica tiene un tratamiento especial para empezar con la nueva línea que ya no es digamos se llama ciclo formativo de grado básico ya se hay que pensar que la educación en sí es inclusiva es inclusiva se atenderán las necesidades educativas especiales de cada persona porque se atienden que para eso tenemos el departamento de la orientación y bueno pues los apoyos pedagógicos necesarios claro se le da un tratamiento en base a la necesidad que cada persona pueda tener sí pero puede acceder cualquier persona de cualquier edad me refiero también a eso somos centros integrados porque hacemos todo tipo de información e integrados porque creemos en la en la integración de las personas en lo que es una enseñanza inclusiva no discriminatoria bajo ningún no discriminar por edad tampoco por edad y eso es una oportunidad o también este año de centros que solo hasta los 16 años podían acceder oa partir de los 16 hasta los 20 o no a la educación básica pero pero la ciclo formativo tiene una edad correspondiente eso hay que aclararlo verdad que la media tiene edad no es a claro no es lo don luís y la una formación profesional básica pues tiene el rango de edades es una limitación hasta casi 19 20 años por la base la básica porque a partir de tiene que ir a una formación de grado medio formación de grado medio ahora tenemos personas con 45 50 años a la de medio no tendría límite de edad y la superior por supuesto que yo tampoco eso lo preguntan mucho sí que es cierto que bueno hay vocaciones tardías de personas mayores que se matriculan aquí intentamos que el que se matricule venga para aprender una profesión y luego poder aportar algo al mercado de trabajo o bien como un empresario de manera emprendedora o bien dentro del sistema propia o ajena claro somos somos un centro de formación profesional estamos para atender esas necesidades para otro tipo de enseñanzas que tienen que ver con el ocio para eso hacemos talleres en la escuela los viernes a la escuela actividades que con las que participan las personas porque porque entendemos que esas plazas esas plazas están para personas que luego van a necesitar ganarse la vida profesionalmente en el sector en el que está matriculado vamos que os orientáis totalmente hacia el alumno y hacia hacia el sector al sector de la hostelería y turismo al sector empresarial formando la mejor manera posible las personas que luego van a trabajar en el sector al margen de cualquier otra consideración esa es nuestra obligación conducida y luego dar una formación profesional a las personas que le puedan servir en un futuro para continuar profesor o en otra queremos retomar un poquito a esa de ideología profesional somos una empresa de servicios y queremos formar personas al servicio de personas y esto es casi más y más importante que formar personas de manera técnica para hacer el plato más espectacular del mundo mundial si luego como persona no doy la talla esto es importante muy importante no sé si alguien más quiere añadir algo antes de finalizar esta reunión reunión en el camino se los vamos más vale voy a voy a 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